Música Nosotros somos la agencia de publicidad y experiencia que está confundida por Cristian Cuaglia, Walter Varela, Gabriela Bruna y Rocío Páñez. Bueno, nuestra agencia busca que el público pueda vivir el producto de una manera muy particular. Nosotros tratamos de hacer ese producto que se ha vendido para que llegue a las negociaciones y que se conecte con todas las diversas de la persona, del cliente. Y así vamos a lograr una gran satisfacción del cliente que viene hacia nosotros para poder promocionar ese producto y se va a lograr una fácil aceptación al público. Bueno, comenzamos con la campaña de Rosario para la Secretaría de Turismo de la Ciudad. Bueno, la Secretaría de Turismo de Rosario busca destacar a partir de esta campaña inclusiva todos los aspectos de la ciudad que sean accesibles para todas las personas y que sea también del agrado de todas las personas. Porque tenemos desde una familia que viene con sus nenitos, que sea algo seguro para que puedan ellos correr, buscar del aire libre, de los parques, hasta personas mayores, hasta personas mayores que se puedan movilizar fácilmente. Bueno, lo que tiene también es que ha crecido la Secretaría de Turismo y tiene una gran representación ahora de lo que es las redes sociales y queremos destacar todo eso, que es de nuestro lugar de agencia. Y también queremos seguir con lo que es Rosario en su monumento, en su gastronomía, en lo que es el río, pero queremos abarcar más, queremos demostrar toda la ciudad a partir de esta campaña inclusiva. Inclusiva sería tanto el abrirnos a toda la ciudad como a que sea participen todas las personas. Así, bueno, el objetivo, como decía, es mostrar todo Rosario saliendo de la rutina clásica para captar todos los turistas, todas las ciudades y así llegar a un target y en mi chica que sea ni edad y estamos buscando un nivel económico que me viene adelante. O sea, todas las familias, yo creo que lo sabemos más a las familias porque es lo que más tienen diversidad de edades, para que puedan venir con el abuelito, la tía, los chiquitos y que puedan visitar los adolescentes, no pueden ir a música, los hombres que puedan ir a recorrer lo que son las canchas, después también a aquellos que les gusta el arte, ir por distintos lugares de la ciudad que ya no solo se concentra el arte en el centro, sino en todo lo que es ferias artísticas en los barrios. Eso hay muchos y que sería muy bueno explotar con el mar, así como para que sea muy reconocido ya a nivel país, que no nos quedemos solamente en lo que es Rosario en el centro. Bueno, ahora la más segura es entrar a lo que es la historia. Si uno habla de Rosario afuera del país, en el interior del país, y lo que dice es el monumento. Y entonces empieza toda la parte histórica de su historia de Cristina. Y es lindo eso, pero tenemos que hacerlo mucho más llamativo. La provincia de Rosario es lo que es la ciudad para los chicos de la escuela que vienen a visitar. Entonces tenemos que mostrar todo lo que es la ciudad ahora. Bueno, después, el mensaje clave. Queremos, bueno, obligar a todas las personas. No vamos a ir solamente a una cabeza de familia, que es, por lo general, el que acumula siempre para llegar a la familia. Sino al jefe de familia, a los jóvenes, a un grupo de amigos, que tiene gran diversidad acá para venir, disfrutar de Rosario y de noche sin ningún problema. También a un grupo de amigos, de gente grande. O sea, vamos a agarrar todo lo que sea de las personas, siempre y cuando manteniendo ese nivel de adquisitivo, de clase media en adelante. Después, bueno, el estilo y el tono, siempre queremos mostrar algo obligable y de confianza. Para amigable en el sentido de que vengan y que lo van a disfrutar. Y de confianza que tienen acá asegurado un montón de espacios que van a ser recreativos, que les va a gustar. Que no se van a estar solamente viendo la energía para ir al monumento. Entonces, le vamos a agarrar la lista, todo lo que es, todo lo que es, sí, según que, no sé muy bien. Bueno, toda una amplia gama de ofertas, de diversión y, o de tranquilidad también puede ser, según para donde quiera ir y definarse ellos. Entonces, después, bueno, después nosotras abrigamos, por ejemplo, y la competencia en el mercado. Nosotros empezamos a hacer esta campaña, que pasa lo que es, los fines de semana largo. Y para atrás, aquellas personas que se encuentren dentro de un límite de Rosario, relativamente cercano. Entonces, empezamos a mirar, a abrir otros instrumentos turísticos hoy día, que con la competencia directa, tenemos aquellos que presenten casi las mismas cosas, los mismos formativos que en Rosario. Tenemos que tener un buen ensayo, hoy día en Rosario, hoy día en Rosario, está más o menos en Cerva de Rosario, y que encontramos ahí gratis actividades. Encontramos obras de teatro, paseos artísticos, lo que es deporte. Pero todo eso para las personas que están completamente activas, que quieren pasar un fin de semana activo. O sea, levantarse y comenzar con una actividad, y seguir toda la noche en lo que es una actividad sin parar. Después nombramos lo que ya comenté en directa, que venía, por lo que es la zona del Tarrío, de Corrientes, de la que yo no compré. Y esta reclama de, de Rosario, es lo que muestra, otra serie de actividades para realizar. Durante un fin de semana largo, aquellas personas que tienen un parado de tranquilidad Pueden ir a estas zonas, a entrar al río, como por bien, si quieren ir conmigo con Ana Te pueden ir a pejunar, y acá también lo pueden hacer Pueden ir al spa, a hoteles, a pasar algo más tranquilo Que acá si bien también lo pueden hacer Pero bueno, ya como decíamos, tienen también actividad todo el día Para que no pasen un minuto sin descansar Bueno, eso en cuanto a la competencia Y bueno, esto es lo que empezamos a hacer durante la campaña Que son VTL Nosotros pensamos en profesionar la ciudad en distintas ciudades Y mostrar de una manera un poco tradicional, que llame la atención Nosotros lo pensamos en un lado de que tiene que ser un punto de ir Pasar, mirar, pero como quedarse con esa imagen de que una miró Entonces empezamos en casas, o en calles, escribir un eslogan Y mostrar, vendremos un mes, cómo sale Pero lo que solo ella es conocida, es decir por su nombre Sabemos que es la ciudad Y es una forma económica de hacerlo Es algo muy antroactivo para aquella gente joven Que le interesa todo esto lo que es drag y graffiti Y... y una, bueno, es una forma muy económica de hacernos Hacer distintos murales que llaman la atención Y de demostrar que hay este arte Acá también el Rosario En el YouTube estamos con storytelling para internet Para lo que llaman redes sociales Bueno, esto lo pensamos de una forma más animada Más, eh... Esto se estaría para buscar el cartulizado Todo lo que... es un equipo de arte que siempre acompañan A cualquier persona para todos lados Entonces, lo pensamos de un lado en inglés Algo... amigable que le haya un... O sea, llaman la atención de las personas rodillas Como digo, ver en un... Un... en... En las redes sociales Un termo, un mate... Bueno, todo el equipo hablando Entonces, bueno, la historia se desarrolla En que ellos escuchan Que van a ir a la ciudad de Rosario Este fin de semana largo Entonces, comienzan a pensar ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a visitar? ¿Qué van a ver? Y ahí, bueno Hay una charla entre ellos Eh... A ver si la van a pasar bien A ver a dónde la van a llevar Porque por ahí puede ser Que el equipo de arte se lo lleven los chicos O se lo lleven la familia ¿A dónde pueden ir a parar? Se pueden ir a... A un lugar... A un parque A soltarse la familia Y... Y a ver el río O se la pueden llevar a la parte de... De... Del circuito de... No lo saben Para hacer las rampas Que hay en el parque España Para los chicos O si van a ir ahí A vivir algo más De acción Entonces, ellos te van imaginando Todo lo que va a hacer Rosario Para... Para este equipo de mate Que no sabe... No sabe para qué lugar va a ir Porque no sabe quién lo va a agarrar en este momento Y después... Bueno eso se va a ir desarrollando las redes sociales Es una de las marcas dejadas para lo que es... Facebook e... Como son imágenes Que van mostrando un historio Y la gente se... Se va enganchando y vaciando estos personajes Después es el fuerte de mis hijos Que los hijos más... Eh... Más... 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 y este rosario de día, rosario de noche, rosario de día pero activo y el rosario de día tranquilo o al revés y seguimos con esta temática de mostrar todo lo que es un rosario pero siempre de una manera y de otra en un mismo momento del día como venían pensando los personajes anteriores que a donde iban a ir porque yo no sabía de todo lo que había y sabían a donde se iban a dirigir y después los folletos y los stickers que sigan haciendo esta comparación y mostrando también lo que hay más accesible que es para la gente o sea, para alguien que tiene una capacidad, una movilidad reducida reducida o aquellas personas que quieren algo seguro y tranquilo para su hijo a más chicos todo esto es mejor lanzarnos, por lo menos, mínimo dos semanas antes de algún fin de semana largo y cuando las familias están están realizando llenaciones de las vías para las que vengan bueno, a mí eso es todo y a nosotros que estamos en una anomalía económica y que se haya ganado a la vez eso es todo por lo menos Gracias. Gracias.